Ay, 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 chocanito Y ahora si ya me voy Porque alguien me espera Y esa eres tú Y cántale carnalito Dile que no Yo ya me voy Porque donde voy Y alguien me espera Y esa eres tú No te preocupes Ya estoy para estar Solo a tu lado Eres mi vida Mi alegría siempre será Mi vida y mi amor Quiero que sepas Que juventud Mi estreco Siempre te encantará Música 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 Dame tu mano Y camina Te llevaré Música Música Tu granidad Música Música Tú lo mereces Porque eres buena Junto a mí Música Música Tú estarás Música Eres mi vida Mi alegría Siempre será Música Mi vida Mi vida y mi amor Música Quiero que sepas Que a tu lado Yo seré Música Un buen compañero Música Música Música